La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios. Puede que la hermana, o mejor, es la hija o joña de ella predicata. La hermana nos dejó el agua. Mire, escuche, la prédica que surge, o la palabra profética que yo quiero sembrar en ustedes, que surge, surge a través de muchas observaciones que yo hago, personalmente me atribuyo, yo hago. Que cada año que empieza, empiezo a mirar y a escuchar las distintas profecías que dicen los hombres de Dios, los hombres, los profetas, inclusive cada pastor al comenzar un ciclo nuevo profetiza sobre la Iglesia. Y hay palabras que se cumplen. Yo soy una de ellas que, convencido estoy, que cuando Dios te dice algo, se cumple sí o sí. Por más que vos no creas, por más que lo dudes, por más que el ángel intervenga, por más que Satanás quiera meter en la cuchara lo que Dios dijo, yo no la crea. O usted me puede decir, ¿cómo puede ser que Dios cumpla una palabra profética aunque yo no la crea? Bueno, Eliseo le dijo a la Tsunamita, al tiempo del embarazo tendrás un hijo, amamantarás un hijo. La mujer le dijo, no se cumple de mí, pero bueno, ahí tuvo el hijo. Cuando Dios está decidido, entonces antes de sembrar la palabra que tengo en mi corazón, no va a ser largo, yo la aseguro que a las 10 terminamos todo porque el Espíritu Santo nos ministró a todos. Estoy segura, ¿cuánto le ministró el Espíritu Santo? A mí también, yo ahí sentado, estuve recibiendo de parte de Dios. Y es un tiempo donde yo estoy recibiendo mucho de parte de Dios, al cual estoy muy agradecido. Porque a veces nosotros tenemos que estar renovados en el espíritu de nuestra mente, en nuestra esencia, en nuestra razón, en nuestro corazón. De parte del Espíritu de Dios, para que también nosotros podamos volcar lo que Dios puso en nuestro interior para ustedes. Entonces yo quisiera en esta noche volcar lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Pero no sin antes decirles a ustedes cómo surgió esta palabra que después les voy a decir, a partir de ahora comienza la predica. La predica surge, observando yo muchos, y seguramente hay palabras que yo creo, yo creo que Dios prospera en todas las áreas de nuestra vida. Físico, espiritual y materialmente. Amén. ¿Cuánto lo creen? Levanta tu mano y decir conmigo, yo creo que Dios prospera física, espiritual y materialmente. Amén. Pero de repente estamos en la iglesia y no prosperamos materialmente. ¿Por qué? Y a eso es donde yo quiero atacar el punto para que usted se fortalezca y todas las palabras proféticas y las promesas de Dios sean usted. Sí y amén. O sea, que se cumplan. Amén. ¿Cuánto van a escuchar esto? Entonces arranca yo. Le leo a algunos. Algunos realmente da nazco leerles. Pero tenemos que leer o a otros escucharles. Ejemplo. Voy a arrancar con ejemplos. Ni uno se tome por aludido por nada. Pero en la base, vuelvo a repetir, de lo que yo quiero en esta noche profetizar sobre su vida. Están los profetas del desastre. Decirle que está a tu lado los profetas del desastre. Y un pastor de posada me escribió y me dijo, Javier, por favor, escuchá este audio. Estaba totalmente atemorizado y desesperado me envió un audio. En ese audio decía, mi nombre es el profeta fulano de tal. El señor, estando en visión, me mostró. Y saludo a todos los hermanos que pertenecen a este grupo, a un grupo de Whatsapp. A este grupo de Whatsapp. Y entre ellos hay hermanos argentinos. ¿Cuántos argentinos hay acá? ¿Cuántos paraguayos hay acá? Somos más que vencedores. ¿Cuántos de otras naciones hay acá? Bueno, profetizamos. Y decía el audio, y saludamos a los hermanos de Argentina, pero Dios me mostró una visión donde se abría la tierra y de a miles eran tragados por la tierra. Y venían terremotos y pestes y lluvias. Casualmente, muchas lluvias, por el tiempo de la lluvia. La gente moría de a miles. Y Dios me decía, de que Argentina endureció su corazón a Dios y le dio vuelta a la espalda. Por tanto, Dios va a enviar juicios suyos sobre la nación de Argentina. Y no te cuento todo. O sea, prácticamente Dios agarraba el borrador y borraba a Argentina de la paz de la tierra. Y le dije, en Israel, decí conmigo, en Israel, el desierto está floreciendo. ¿Cómo Argentina va a ser borrado del mapa? Es porque no hemos entendido la esencia de lo profético. Ni el fundamento de la palabra profética. Hermanos queridos, ¿puedo profetizar algo sobre su vida en esta noche? Tu desierto florecerá. Wow, que poca fe tenemos aquí en esta noche. Tu desierto florecerá. Tu desierto florecerá. ¿Sabe lo que es que un desierto florezca? Después están los profetas de la prosperidad material, que es lo que nos gusta a todos. Y arranca el año 2 o 3 de enero y la gente está llena. Iglesia de restauración está llena hasta las manos. No hay lugares ninguno. En el embaucho rola. Llenos de gente, por todos. Están los papás, la gente. Se vuelven los papás. A esta llena ante ya la coaño. A ver, ¿qué me va a decir Dios en este año? En el año 2017. ¿Por qué en este año 2017? Opa número 7, ve. Termina el número 7. La 7 es el número de explicación. La 7 es el número de la abundancia. La 7 es el número de la abundancia. La 7 es el número de perfección. Entonces yo voy a sumar a ver. Pero yo voy a ir a escuchar. A ver qué ese profeta va a decir. A ver qué ese profeta va a decir. Y la gente viene y se descarga. 4 de enero. Y los profetas dicen, este año, levánteme la mano a todos los que no tienen auto. Y levantamos todas. Así dice el Señor. O cambia oí la voz. Y cambia la voz. Así te dice el Señor en esta noche. Este año tendrás tu cero kilómetro. Añadita, ve allá. Nosotros como el loco nos ponemos y decimos. Este año tendrás tu cero kilómetro. Este año, dice el Señor. Tu casa tendrá ocho baños. Justo, mao. ¡Eh! ¡Ah, ya me gustó eso! Añadita, con los ocho baños. Dos dormitorios, la de contra. Si tengo ocho baños, ¿cuántos dormitorios me van a tener? Así dice el Señor este año. Tu casa tendrá treinta y dos baños. Joder, puta, mamá. El grande pastor. El pastor se puso todo rojo. ¿Qué pasó? Este año, Dios te cambia el cero kilómetros por un helicóptero. Ella te reí porque no te da la fe. Dios te puede dar el cero kilómetro. El helicóptero. Yo necesito un helicóptero. Porque viajamos mucho. Entonces para mí ya no es una comodidad, es una necesidad. Dios te va a dar el helicóptero. Y te cambiará el cero kilómetro por el helicóptero. Este año. Decirle al que está a tu lado. Este año. Pero decíle tampoco con fuerza. Este año. Poner cara de físico-culturista frente a él. Este año. Así te dice Dios. La vas a contar. Más todavía ahora que estamos en una crisis. Decirle al que está a tu lado. Este año. Contarás euros. Contarás euros. Contarás dólares. Contarás reales. O chororota la plata en el bolsillo. La plata se va a derramar en tu bolsillo. Voy a hacer causa común con mi amigo paraguayo. Septiembre, agosto. Ah. Este año. Decirle al que está a tu lado. Este año. La suegra no se muere. Salimos del culto. Este año Dios me dijo. Que yo voy a tener mi cero kilómetro. Y te subí a tu bicicleta. Y te vas. Ah. Este año Dios me dijo. Que voy a cambiar mis cero kilómetros. Por un helicóptero. Este año Dios me dijo. Que la junto. Dios te lo puede dar. Porque el Dios que yo conozco es espectacular. Este año la suegra. Mi suegra no va a morir. Me va a seguir haciendo milanesa de mondongo. Con huevos fritos. Y abundante ensalada. Y una Coca-Cola. Cuando yo le pido. Decirle al que está a tu lado. Septiembre, octubre. Nunca vino el cero kilómetro. Apenas te dio para apagar. La ponchadura. De la rueda de tu bicicleta. La suegra está internada. El helicóptero lo ves. Pero en juguete. El baño de tu casa. Todavía no reparaste. El water que está perdiendo. Y ahí aparecen otra vez. Los grandes profetas de enero. Y vos ya. No crees más nada. Pero te vas al culto otra vez. Porque. Algo Dios me tiene que decir. Porque si Dios dijo. Y Dios no lo hizo. ¿Dónde está el tema? Entonces vienen los profetas. Septiembre, octubre. En tu callo. Está difícil la situación. No sabes si culpar. La Macri. A Cristina. A Francisco. Al Fondo Monetario Internacional. Que se yo. A la FARC de Colombia. Amarulanda. No sabes a quién culparle. Pero viniste al culto. Entonces aparecen esos profetas. Y te miran a los ojos. Y te dicen. Dios vio tu sufrimiento. Y es verdad. Me dijo que la suegra no moriría. Y estar en el hospital. Me dijo que yo iba a tener el cero kilómetro. Mira mi pierna. Y te paras. Y te pones. Dios vio tu dolor. Dios vio tu dolor. Dios vio tu dolor. Dios vio tu dolor. No la juntabas con palas. Arrabas de plástico. Ay, no. Ay, no. Me falta un beso. Busquen por ahí, chico. A lo mejor estás debajo de la cama. Y te dicen. Dios vio tu dolor. Pero permaneciste en la fe. Y te cambiaron la torre. Entonces por cuanto Dios vio tu dolor. Y pagaste el precio. Antes que termine este año. Viene el cero kilómetro. Y el 31 de diciembre cambiaste el cero kilómetro. Pobre el helicóptero. Voy rápido. Esta es la introducción de la prédica. La prédica es cortita. 20 de diciembre. No tobraste el sueldo de octubre. La suegra hace ocho días le enterramos. Del baño no hablemos. Tienes que usar el vecino. Porque el tuyo se te rompió todo. Y ahí otra vez aparecen los profetas. Y te dicen. El año que viene. Y así no tiene. Yo le dije. Dios. Yo no quiero profetizar. Algo que no se va a cumplir. Yo estoy seguro hermanos. Que genuinamente. Cuando le habla a un hombre. Y te dice. Este año tenés tu cero kilómetro. Lo vas a tener. Sí o sí. Si Dios te dice. Este año te duele el control. Lo vas a tener. Sí o sí. Pero la corriente. Ahora después está el hombre que te da y no se cumple. Entonces el problema dónde está. Porque a veces Dios está determinado a hacer algo. Y hay otras palabras proféticas que están condicionadas. Decirle al que está a tu lado. La palabra profética. Hay palabras que están condicionadas. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la palabra. Que yo tengo preparado para vos. Y esta es la palabra. Este año. Ustedes serán perseguidos. Serás perseguido. En dos áreas de tu vida. Pastores serán perseguidos. Primero. La palabra de Dios es clara. Cuando buscamos el reino. Las añadiduras nos persiguen. Está lindo profetizar. Pero es más lindo entender que la palabra de Dios dice. Que si buscamos primeramente el reino de Dios. Todas las añadiduras. El cero kilómetro. Juntarla con pala. Los ochenta y dos baños. La suegra no muere. Vendrán por añadiduras. Seremos perseguidos por las añadiduras. Y mi sistema profético cambió. Mando. Entonces puedo decirles a ustedes en esta noche. Si ustedes están en el reino. Atajate. Te perseguirán los cero kilómetros. Te perseguirán los aumentos de sueldo. Te perseguirán las casas. Te perseguirán los departamentos. Te perseguirán los terrenos. Y todo lo que ustedes necesitan. Serán perseguidos por las bendiciones. ¿Cómo te cambié la palabra? Y no tenían sustento. ¿Cuánto quieren ser perseguidos? ¿Sabes cuando dije por primera vez? Decirle al que está a tu lado. Seré perseguido. Bendito tú en el campo. Bendito tú en la ciudad. El fruto de tu vientre. La artesan. De amasar. El fruto de tus manos. Serán perseguidos. Segundo. Segundo persecución. Estas señales seguirán. Estas señales seguirán. Estas persecuciones serán para los. Pondrán las manos sobre los enfermos. Pero si te digo de cero kilómetros saltas. Pero si yo te digo que pondrán las manos sobre los enfermos. Ellos sanarán. Sanará el del cáncer. Sanará la suegra. Sanará el enfermo. Sanará el drogadicto. Sanará la prostituta. Sanará el afligido. Sanará. Aquí está la primera vez que quiero profetizar diferente. Profetizo que ya no vas a ser más débil en la fe. Profetizo que ya no vas a dar. Me voy o no me voy al culto. Profetizo que llega el día del culto. Y tres horas antes ya vas a estar trajeado y listo para venirle a donar a Dios. Profetizo que ya no le vas a robar a Dios en tus diez. En tus ofrendas. Profetizo que vas a ser un creyente fiel y dadivoso. Profetizo que vas a madurar. Profetizo que vas a estudiar la palabra. Profetizo que vas a ser obediente a tu pastor. Te vas a sujetar a él. ¡Profetizo! Porque llevan en sí esta palabra que quiero profetizar. Y le dije a Dios, a partir de hoy, a no ser que más exclusivamente me lo digas, no me voy a profetizar más las añadiduras. Entendí que la añadidura me tiene que correr a mí, donde yo esté, arriba, abajo, en lo profundo del mar, mi cero kilómetros va a venir a la ponte. Y la cosa en mi interior cambió todo este año. Y me habló el Espíritu Santo y me dijo, ¿quieres profetizar algo este año? ¿Cuántos han venido a escuchar una palabra profética de Dios? Porque esta palabra me la dijo Dios en mi intimidad. Cuando yo le dije, Señor, yo no quiero ser un profeta común. No quiero profetizar lo que todos profetizan. Yo creo que el desierto florecerá. Le dije a este pastor de esposadas, deja de escucharla a bandidos. Argentina es una tierra de bendición. ¿Dónde viste vos que se levanten a las comias, Freison, Escalante, Gerson, en Argentina? El desierto está floreciendo. ¿Cuántos ya se han robado? ¿Cuántos se han corrompido? Pero Dios sigue mostrando su gracia sobre Argentina. No se va a destruir, al contrario, el desierto florecerá. Cierra sus ojos, levanta su mano. Y yo oí una dulce voz en mi espíritu que me decía esa noche. Tengo una palabra profética para vos y para los que te escuchan. Este año, embarázate de mí. Decirle al que está a tu lado, este año, déjate preñar por Dios. Este año, desde el Aguasura. Y me dio esta palabra en Lucas capítulo 1, versículo 20. Y chocolate, dale, hermano. Uy, se nos va la hora. A los seis meses, 26. A los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, con una palabra profética. Escuche. A visitar a una joven virgen comprometida. Diga conmigo. Virgen comprometida. Para casarse. Con un hombre que se llamaba José. Y Dios me empezó a mostrar cómo puedo recibir la palabra. Masticarla. Guardarla y practicarla. Para lo que Dios me diga. Este año, vea el fruto. ¿Cuántos quieren ser perseguidos por las añadiduras? ¿Cuántos quieren ser perseguidos por los milagros? Escúchame esta predica. Escúchame esta palabra profética. La palabra profética que Dios va a dar. Y se va a cumplir. Solo viene sobre personas comprometidas. María estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba? Te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Sabes lo que es compromiso? ¿Qué es? Obligación contraída. Y nosotros estamos comprometidos. Como hijos de Dios. Con la visión de Dios. Con el plan de Dios. Con el diseño de Dios. Pero estamos viviendo en una liberalidad de compromisos. Nadie quiere tener compromisos. Los hombres quieren sexo sin compromiso. Las mujeres quieren sexo sin compromiso. El novio no quiere estar sujeto a un horario. Quiere venir a la hora que se le cante. A veces el padre de familia se levanta a la mañana y el novio está ahí haciendo el mate. Se ha pervertido y desvirtuado todas las cosas por falta de compromiso. Por eso es que en Latinoamérica tenemos el mayor porcentaje de niños pariendo niños. Diga conmigo compromiso. Con el diseño de Dios. Con el propósito de Dios. Con la visión y misión de Dios. Hacer discípulos a las naciones. Una iglesia comprometida. Una persona comprometida. La palabra compromiso significa obligación contraída. Imagínense. Gerson se comprometió en casarse con Natalia. Y se casaron. Y a Gerson dice. Oye, yo te voy a dormir en casa. Te voy a dormir donde quiero. ¿Cómo le va a recibir la paraguaya al día siguiente? Con pala. Pero no para juntar plata. Sino para acomodarle por la cabeza. Porque faltó al compromiso. Y hay veces. Que la palabra no produce fruto en nosotros. Porque no estamos comprometidos con la palabra. Ni tampoco comprometidos con el reino. Compromiso. Hermano. O no sos libre. O sos esclavo de aquel que te compró con la sangre. Somos deudores. Compromiso. ¿Sabe cuánto adulterio espiritual hay? O sea. Usted cree que solamente porque el pastor adulteró. Y se dividió en la iglesia. Y tú no adulteraste. Tú no faltaste a tu compromiso. Pastor. Cuando yo cobré mi juicio. ¡Ajá! Ya me hubiera traído en la casa. Es que no me tenías de echar. No gasté el juicio. Rompiste el compromiso. Me divorciaste. Vaste. Por tu plata. Te fuiste a Punta del Este. Te fuiste a tu yate. Contrataste cinco mujeres. Compromiso. Vida conmigo. Compromiso. Obligación contraída. Los músicos tienen un compromiso. El pastor tiene un compromiso con usted. Usted tiene un compromiso con su pastor. Vida conmigo. Compromiso. 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 Vengo a profetizarte que en esta noche todos serán comprometidos con la visión de la iglesia de restauración. El ángel vino a entregarle un diseño de salvación que cambiaría la historia del universo entero a una mujer comprometida. ¿Cuántos quieren cambiar la historia de su vida? La historia de su generación. Comprométete con Dios. Embarázate de Dios. Deja que Él te seduzca. No que el mundo te seduzca. Cambia tu atmósfera. Cambia tu mentalidad. Deja que Él te preñe de un propósito, de un anhelo, de un diseño, de uno solo. Dios me dijo embarázate de una cosa. Pero queremos el cero kilómetro, queremos el helicóptero, queremos los 32 baños, queremos juntar la empala, queremos la suera. Todos queremos. Y el que mucho abarca poco, comprometete con una cosa. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Y ponte una meta. Ponte un compromiso. Ponte un anhelo. Este año, Señor, yo voy a ayunar. Siempre digo que voy a ayunar y nunca ayuno. Este año, Señor, me voy a comprometer a leer la Biblia. Este año, Señor, me voy a comprometer a madurar. Este año, Señor, alguien tome un compromiso esta noche. Le doy 20 segundos. Lo tiene en su mente. Lo tiene en su mente. Míreme, usted se ha comprometido en esta noche. Y Dios lo tomó en serio. Esta noche, me comprometo con Dios en esto. Número dos. Diga conmigo. Número uno. Compromiso. Número dos. Cázate con tu compromiso. Cázate con tu compromiso. Ponele un anillo. Cázate con él. Este año Dios te da el terreno si te comprometes y te casas con él. Este año el terreno es de ustedes. Porque Dios va a fructificar a los que están comprometidos. Y a los que le van a dar el marco legal del fruto. De lo contrario serían bastardos malditos. Ya se lo voy a explicar enseguida. Emendalame compromiso. Cázate con tu compromiso. Yo me voy a hablar de Natalia. Vení Natalia un segundo. A ser Gerson guagua ya. Yo supuestamente soy Gerson. A Gerson. Y él viene y tiene el anillo en la mano. ¿Sabes que yo te quiero decir algo a Natalia? Eh, yo quiero que vos me escuchen bien. Llego a Mendazán en 10. Yo me quiero casar con vos. Debió a Mendazán en 10. ¿Vos te querés casar conmigo? Piloteal al menos. No trates de recordar el pasado. A ver, decí conmigo. Entonces Gerson no es la cuenuja. Y él saca de la unillo y. Decirle al que está a tu lado. Emendá. Cázate. Que la gente vea señal de compromiso natural. Que la gente vea que vos estás comprometido con Dios. En tu manera natural de caminar y de andar. Porque Dios te va a embarazar. Y él quiere que el fruto sea legal. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta noche. Diga conmigo. Me caso con el propósito. Me caso con el propósito. Y una vez que te casas con el propósito. Decirle al que está a tu lado. Es fecundar. ¡Fecúndalo! Es fecúndalo. A ver, no entendéis. Sí, entienden. Decirle al que está a tu lado. ¡Fecúndalo! ¿Sabes lo que quiere decir fecundar? Bueno, uní el esperma con el óvulo. El Brian se pone de novio con la Jaquelina. Y el Brian, canchero viejo, le dice. Vamos a tener sexo y sin compromiso. Y vamos a probar a ver si esta relación funciona. Pero al tener sexo sin compromiso y sin protección. La Jaquelina corre el riesgo de quedar embarazada. Después se embaraza. Y el Brian fue raptado por Los Ángeles. Y fue uno de los que primero desapareció. ¿Por qué? Porque el compromiso requiere deber. Las ha planeado uno. Por si de casualidad viene. Hermana, escúchame lo que les voy a decir. Por si de esas cosas viene Brian al lado tuyo. Y te dice así. Fecundar. Pero ir trasero. Pero dale una patada. Patearle bien fuerte. Y que se vayan. Porque son gente sin compromiso. Y gente sin compromiso son gente que no dan fruto. Hermano, yo sé que no da gusto predicar así. Pero yo he decidido ser diferente. Decirle que está a tu lado. Cásate. Con el compromiso. Porque el casamiento te va a dar el marco legal. Entonces la Jacqueline tuvo hijo del Brian que se raptó. Y tiene que ir invitada al Paraguay. No puede pasar la frontera porque no está reconocido por los padres. Decirle que está a tu lado. Dios quiere bendecir el fruto que te va a dar. Pero dejó en manos tuyas darle el marco legal. Pero dejó en manos tuyas darle el marco legal. Necesitamos legalidad. Satanás tiene poder. Pero no tiene legalidad. No tiene autoridad. Decirle huereco. Vos sí lo tenés. Poder. Autoridad. Poder y autoridad. Es fecundar de proyectos. Fecundar tu proyecto. Fecundar el diseño de Dios. Intimar con Dios. Yo. Estuve un año ocho meses de novio con Luisa. Y los últimos seis meses ya vivía con ella. Entonces mi tío que es pastor vino un día y me dijo. Javier vení vos. Le digo. Vos te estás viviendo con tu novia. Sí Dios. Sí pastor. Sí. Y como yo soy creyente de cuna. Ya me la sé toda. Ya me veía venir toda. Y siempre tratamos de zafar. Frases como. Y Dios sabe lo que siento. Y Dios luego a mí me conoce. Y Dios sabe mi debilidad. Y Dios luego sabe mi sufrimiento. Pero vos también tenés que saber que Dios puede cambiar tu situación. Dejá de usar excusas. Este. Esta noche. Te profetizo que vos salís comprometido. Cazado. Y fecundado. Con el diseño de Dios. Mi tío se paró y me dijo. Javier. Te voy a decir. Así te la hago corta. ¿Querés vivir en bendición? ¿O querés vivir en maldición? Ay tío. Yo quiero vivir en bendición. Cazate entonces. O déjala. ¿Saben cuánto? ¿Cuánto tiempo armé mi matrimonio? En cuatro horas. Y me casé. Al día siguiente. Sin torta. Sin globo. Con vestidos prestados. Los anillos prestados. Pero. Le di el marco de legalidad. Y la historia cambió. De Luisa. Y mi vida. Hace veinticuatro años atrás. Decirle al que está a tu lado. Cazate. Y dale la legalidad. Y dale legalidad. Y ahí fecunda. Así que hermana ya sabe. El Brian que quiere ver. Hacele firmar primero. Cuatro. Cuida el embarazo. Decirle al que está a tu lado. Cuida el embarazo. Alimenta el embarazo. Metete en la cabeza. Que este año. Dios te da el terreno. Este año. Dios te embaraza del terreno. Y van a comprar el terreno. Cazate. Comprometete. Y fecundar el terreno. Emoí la semilla. Plantá la semilla. ¿Cuántos están en intercesión? La intercesión. La intercesión no es solamente. La intercesión no es solamente. Padre, ato, hecho fuera demonio. La intercesión también es. Porque alguien que intercede es alguien que pagó el precio. Y que dio primero. Por eso tiene autoridad para interceder. Si no, pregúntele a Jesús. Que pagó el precio. Y dio primero. Y tiene la intercesión. No es María. Sino es Jesús. Dígame conmigo. Voy a cuidar el embarazo. Voy a cuidar el embarazo. La 10. Rápido. ¿Cómo cuidamos el embarazo? Aliméntate de cosas que van a desarrollar el diseño de Dios. En vez de verle a Maluma. Mirale a Jesús Culture. En vez de verle esa novela de estos Moisés. Y no sé qué cosas. Araón. Aarón. Y no sé qué. La tierra prometida. Metete a estudiar la palabra. Y vas a ver que Moisés no era tan churro como le pintan en la novela. Mo, 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 Moisés está, 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 mudo. Pero el tipo de Moisés es la novela. Diga conmigo. Voy a alimentar. Voy a alimentar. Mi embarazo. Mi embarazo. Le voy a nutrir. Voy a nutrir. Con la palabra. Con la palabra. Con la oración. Con la oración. Con el ayuno. Con el ayuno. Jesús dijo, más cuando tú des, más cuando tú ores, más cuando tú ayunes. Tres cosas. Orar. Ayunar. Pastor. Rompe con tu cultura. Hermanos, si un año no te va de vacaciones, no se acaba el mundo. Yo le dije a los pastores que estamos con nuestra cobertura en Itusengo. El año pasado se fueron a Brasil y trabajan en la entidad binacional. Ya tienen, ya se les da 120 mil pesos al mes y no hacen nada. Se fueron a Brasil y claro, en Brasil, como ellos tienen plata, entraron a gastar lo que tenían y las tarjetas que no tenían. Y todo este año. Entonces, yo le agarré a los dos y le dije, ¿se quieren ir de vacaciones? Sí, pastor. No se van a ir. Y no van a cometer el mismo error que cometieron el año pasado. Y las sufrieron todo el año. Y tuvimos que venir a orar. Y tuvimos que venir a interceder. Con Ana por hoy a otra ley. Y ahora los voy a retar. Si quieren vivir otro año peor, váyanse de vacaciones. Igual se fueron de vacaciones. ¿Pero qué hicieron? Empezaron a vender tortas fritas. Empezaron a vender. Le vendieron hasta la suegra, el perro, lo que no tenían para no cometer el mismo error. Pero hermanos, si un año no te va de vacaciones, no se pierde el mundo. Pastor, 20 mil pesos tenía guardado para mis vacaciones. Pero voy a alimentar el proyecto de Dios para el terreno. Eso solo lo hacen los discípulos. El creyente no lo hace. Solo el discípulo. Pero vos nunca te diste cuenta que si vos esos 20 mil pesos. Que te negaste para ir a Camboriú. O no sé qué, en Honolulu. Y los sembraste en el diseño. Dios te lo devuelve. Y te regalan el pasaje para ir al Himalaya. Porque diga conmigo, ¿por qué a Dios? Porque a Dios. Nadie le gana. Y si le empatás a Dios, cogeás todo el año. Pregúntale a Jacob. Toda la vida. Diga conmigo, voy a alimentar. Voy a alimentar. El embarazo. Rápido que la hora se va. Otro punto. Pasa los procesos. De malestar, de náuseas. De sueños, de dificultades. Decí conmigo, voy a pasar los procesos. Voy a pasarlos. Del embarazo. Soportar los procesos del embarazo. Y las mujeres saben lo que son los procesos del embarazo. Las náuseas. Porque todo proyecto de Dios lleva procesos. La gente. El cristiano quiere vivir de sucesos. Pero no quiere pasar los procesos. ¿Cuánto van a pasar los procesos? Antes que termine este año. Usted será maduro. Crecido. Bendecido. Y perseguido. Por las añadiduras. Y por los milagros. Decirle al que está a tu lado. Me banco los procesos, chau. Ustedes hablan así, ¿no? Decirle al que está a tu lado. Fiera, negra. ¿O cómo le dicen a la? Acá en la iglesia le decís negra. Hermana. Pero salí a la esquina. ¡Eh, negrita! Venimos. Decirle al que está a tu lado. Negrita. Me banco los procesos. Lo que venga. Hermano, escuche. No somos de los que retrocedemos. No hay arma forjada. Que nos pueda hacer retroceder. Excepto que tú lo abortes. El siguiente punto. Una vez que Dios preña. Una vez que el embrión. Es que el esperma entró en el óvulo. Y se preñó. Nadie lo hace retroceder. Ni Satanás. Ni el Señor que lo bendijo. Excepto tú que decidiste abortarlo. Decí conmigo. Me voy a comprometer. Me voy a comprometer. Me voy a casar. Me voy a casar. Le voy a dar el marco legal. Le voy a dar el marco legal. Lo voy a fecundar. Lo voy a fecundar. Lo voy a alimentar. Lo voy a alimentar. Y aborto no hay. El aborto es solo para los cobardes. Y Dios no te dio espíritu de cobardía. Sino de valentía. Dios te puede dar el doble del terreno que le estás pidiendo. Es la sana. Pasa. El muro no es. Pasa ese muro. Rompelo. Nosotros a veces nos va mal también. Y en este tiempo no es que nos va del todo bien. Pero yo agarré a mi esposa. Supuestamente eso es Luisa. Y te digo. Luisa te voy a decir una cosa. Hace 23 años te conozco. Y nunca te vi retroceder. Y después estás suave. Y vamos para adelante. Dios no nos va a vergonzar. Nos vamos a abortar. Profetizo que nos vas a abortar. Profetizo que ninguno de ustedes va a abortar. Que van a soportar los procesos. Diga conmigo. Los procesos. Los procesos. Son parte del embarazo. Son parte del embarazo. Pero Dios está preparando el nacimiento. Último. Diga conmigo. Parí el hijo. Te voy a decir una cosa. Ya que termine la predica. Es muy michel ahora bebé. Póneme la hora por favor. Chocolate. Ah. Cinco minutos. ¿Cuánto me dan cinco minutos? Y los que van a soportar el proceso. ¿Cuánto me dan hasta las diez y media? Las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde. Mi esposa no podía tener el hijo. Hola doctor. Y viene el doctor. Señor le vamos a inducir a su esposa. Señor vamos a inducir a su esposa. Yo puedo a tus hijos. Dale. Y le indujeron el parto. Y empezó. La inducción empezó. Y empezaron los dolores. Y mi esposa me dice. Me duele. Me duele. Y me aprieta y me dice. Me duele. Me duele demasiado. Me duele demasiado. Me empieza a arañar. Y yo le quiero matar al doctor. Doctor. ¿No ves acaso cómo estás sufriendo en este parto? Estás gritando. ¡Hace y ya ve! Me duele. Pero la cuñado hay cuajas. Pero la mujer sabe. Que cuando está embarazada. Siempre calcula. Siempre calcula. A esa tajera vive. Piensa voy a ver a mi hijo. A usted. Pero ni aguanta pa' estela. Por eso se aguanta todo el dolor. ¡Hace y ya ve! ¡Hace cara y baja! Me duele y me empieza a dañar. ¡Hace alguien se esperan de ahí cuajas y bajé pa' la yapota! Y no sé qué voy a hacer. ¡Dije doctor! ¡Vení! ¡Calmála! ¡Hace algo! Y el doctor me decía. Es parte del proceso. Se tiene que dilatar. O no va a salir el fruto. Decirle al que está a tu lado. Soportá el dolor de parto. Porque así, dice Dios. Van a parir ustedes. Y bueno, se le llevó a mi esposo. Y ya se le metió. Sigue en el quirófano. Y yo escuchaba. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hace en el que estoy de qué! Porque antes no había selfie. Y no podía entrar porque... El tipo, el Brian, se hace la selfie. ¡Y la mujer ahí! ¡Hace a tu hay que ser! Yo que pasé un minuto al cuero. Y yo quería entrar a matarle a todos esos doctores. ¡Hace en el que estoy de hendula! ¡Hace bien cosas! No podía escuchar que mi esposa gritara. De repente. Murió mi esposa, pensé. Ahora sí les voy a matar a todos. Y se abrió la puerta. Y salió la enfermera. Y yo miré. Y miraba a mi hijo. Y miraba el fruto. Y eso me pasó. El dolor del pan. Vino y puso mi mano. Y miré a mi hijo. Mi corazón. Besó a gozar. Ahora tiene 20 años. Y me sigue pasando lo mismo. Si tú te embarazas en esta noche. Y tú te comprometes con Dios. Y tú te casas. Y dices. Este año voy a dejar de jugar a ser creyente. Y voy a ser un verdadero creyente. Porque todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece. ¿Qué es eso hermano? De que. Un problemita te retiene. ¿Qué es eso hermano? Que un dolorcito de cabeza. Te impide venir a recibir tu milagro. Es eso vos. Que estás queriendo abortar. Porque en tu corazón todavía no has sido comprometido con Dios. Mientras hay profetas que dicen que Dios va a destruir Argentina. Yo profetizo que Dios levanta hombres. A la estatura y plenitud de un varón perfecto. A hombres que paren. Hombres de verdad en el Señor. A hombres que están dispuestos a dejarlo todo. Yo quiero ser uno de esos hombres. Que esté dispuesto a dejarlo todo. Hermano yo sé. Que es difícil. El día que yo me casé. Dije bueno las 132 mujeres que tengo. Tengo que abandonar. Y me quedo con esta. Pero nadie dice. Que cuando uno va caminando al altar. En realidad vas al cadalso. Porque te vas a comprometer. Pero nació Alan. Y 20 años de mi vida sigo disfrutando de él. Después nació Alejandro. Y 17 años de mi vida sigo disfrutando de él. Cuando Dios te embaraza de algo. Toda tu vida. Y todos los días de tu vida. Lo vas a disfrutar. Quiero que cierres tus ojos en esta noche. Y yo pastor tuve una visión. La noche que llegué acá. Y Dios me mostraba las iglesias. Que empezaban a multiplicarse. Aceleradamente. Yo no sé lo que dicen los profetas del desastre. Yo no sé lo que dicen los profetas de. De que solo profetizan cosas materiales. Yo quiero contarte. No. Pero sé lo que Dios me mostró. Viene una multiplicación acelerada. Sobre las iglesias del Señor. Y eran. Multiplicaciones aceleradas. Me daba la vuelta. Y 10 personas aparecían. Me daba la vuelta. Y se crecía la iglesia. Y de repente pude ver. Que caía fuego del cielo. Y tocaba a las personas. Y las personas se convertían. En personas de fuego. Llenas de la presencia de Dios. El que hace a sus ángeles espíritu. Y a sus ministros llamas de fuego. Dice Hebreos 1.7. Esos son los hombres maduros. Que la naturaleza está esperando. La manifestación de esos hijos de Dios. Hombres que no son movidos. Por cualquier palabra. Hombres que se han comprometido con Dios. Con su diseño. Hombres que se han casado con Dios. Que se han dejado fecundar por Dios. Que soportaron los procesos. Los dolores. Las náuseas. Hasta a veces. Se tuvieron que restringir de alimentos. Para que. El fruto sea. Sano y poderoso. Hombres que soportaron el parto. Pero que vieron el fruto de su aflicción. Yo en esta noche. Quiero llamarle. No a las personas que esperan el cero kilómetro. Porque sin duda vendrá. No a las personas que van a tener. Dos o tres baños en su casa. Sin duda vendrá. Yo quiero llamarle a las personas. Que quieren casarse con Dios. Y con sus diseños en esta noche. Que les falta un poquito. Para estar firmes. Yo quisiera en esta noche. Llamarle a los que dudan. A los que les faltan un empujoncito. Pero también quisiera llamarle. A los que están casados. Pero que quieren reafirmar su pacto con él. Y decirle Señor. Más que nunca. Yo quiero ser un hombre de diseño tuyo. Ya el Espíritu Santo ministró. Áreas de angustia. De necesidad. De soledad. Él preparó el terreno. Para que en esta noche. Pueda llamarle. A ese ejército de Gedeón. Que en esta noche. Yo pueda llamarle. A esos doce discípulos. Que él llamó. Y que transformaron. Naciones enteras. No quiero que sea emocional. Tu decisión. Quiero que sea espiritual. Yo cuando me habló a mí. El Espíritu Santo. Dije. Esta área de mi vida. Yo necesito. Comprometerme. Y casarme con Dios. Y mi desafío este año es. Eso. Embarazarme. Cada día cuesta. Pero cada día. Se puede avanzar. Porque él está con nosotros. Todos los que quieran. Hacer ese compromiso. Pónganse en pie y vengan. Porque vienen tiempos de multiplicación. Y en medio de esa multiplicación. Que veía la visión. Yo escuchaba esa música. Que decía. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Quiero levantar mis manos. Iglesia de restauración. Avenida San Martín 2324. Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas. Sábados 19.30. Y los domingos. Reunión de jóvenes a las 18 horas. Venía a encontrarte con tus sueños.